y el cuarto nivel ya que ya nos acercamos a lo que estamos al motivo que nos convoca hoy día es la pregunta por la tecnología y la pregunta por la tecnología generalmente no está asociada al debate sobre secularización no es tan obvio como vincularla al debate sobre la secularización de los valores o el debate de la tecnología política o el debate sobre el tiempo histórico y una de las hipótesis del proyecto es que eso si ustedes quieren ha debilitado buena parte de la discusión sobre secularización porque en último término el debate sobre la tecnología nos remite al tema de la secularización de la naturaleza a la idea de cómo hemos de tratar o cómo hemos de conceptualizar la interacción entre el mundo humano el mundo de las máquinas y el mundo de la naturaleza y ahí entonces si nos acercamos a Simondón y si ustedes quieren yo de Simondón he aprendido Rodrigo Estación Doctorado con nosotros yo los pocos de Simondón que sé se los debo a Rodrigo González que lo está usando en su quesito y si ustedes quieren al menos la sociología hay dos grandes formas de ver no me voy a alargar mucho no de ver cómo entender el problema de la tecnología el primero si ustedes quieren arrancando de Marx o de la economía política en adelante alguna clase de determinismo tecnológico ah bien la tecnología es la que va a producir el progreso la tecnología es relativamente inerte la tecnología es relativamente neutra desde el punto de vista de los valores en la medida en que la puedo usar no se pueden producir autos o se pueden construir campos de concentración no la tecnología lo que hace es no hacer avanzar la historia y está si ustedes quieren la reacción opuesta no simbolizar no sé la obra la obra en los tercios de Heidegger sobre la tecnología no esta idea de que entonces la tecnología es la alienación la tecnología la tecnología moderna en su forma final expresa un mundo donde ya no tenemos lugar donde los seres humanos no tenemos lugar porque las máquinas se apoderan del mundo una suerte de visión distópica y lo interesante aquí con esto termino es que Simondón no está en ninguno de estos dos paradigmas y es por eso que nos pareció súper atractivo vincular algunas de las reflexiones del proyecto a la obra de Simondón porque la dimensión de la tecnología es central para cómo queremos repensar el problema de la secularización pero Simondón no figuraba porque yo no conocía su trabajo cuando postulamos el proyecto ya no sé hace cuánto tiempo dos años atrás o cuando haya sido pero sin embargo al leer a Simondón encontramos entonces una reflexión sobre la tecnología y sobre la relación con el mundo de los objetos y con el mundo de la naturaleza que no cae claramente en el determinismo tecnológico pero tampoco con esta actitud escéptica conservadora más bien reactiva contra la tecnología así que sin darles más la lata quiero nuevamente agradecer a Rodrigo y a Usán que han hecho un súper buen trabajo realmente espectacular tener 50 personas a discutir a un autor como Simondón sin duda muchas gracias a Claudio le reitero mi excusa es que me voy a tener que salir espero que no hasta como las 4 pero que tengamos una muy buena discusión y un muy buen taller en área muchas gracias gracias Daniel bueno como les comentó Rodrigo yo estoy organizando también este grupo como parte de un núcleo de investigación de la Universidad de Chile dedicado a temas de ciencia tecnología y sociedad y les voy a comentar un poco algunas cosas que estaban en los correos pero algunos porque recibieron el llamado por otra parte probablemente no les quedó tan claro y es que cada modalidad de las sesiones en las que seleccionamos según las partes del libro van a tener un invitado experto que ha trabajado con Simondón dentro de investigaciones publicaciones etcétera por lo tanto más que una clase o presentar una ponencia van a introducir ciertos temas para que podamos conversar entre todos y conservar bajo las directrices de esta plataforma el espíritu de un grupo de estudio donde todos participen según sus propios intereses y en esta ocasión tenemos como invitado a Claudio Sely Claudio es doctor en teoría crítica por la Universidad de Cardiff en el Reino Unido y es académico del Instituto Humanidades de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano ha publicado previamente el libro The Attention Economy sobre la relación entre tiempo trabajo y poder en el capitalismo cognitivo además de una serie de publicaciones en torno a su proyecto Fondesit Cine Algoritmico y Visión Maquínica donde explora la posibilidad de una semiótica significante de la imagen con motivo de la introducción de los algoritmos de aprendizaje maquínico en el sitio web de ese proyecto imaginacionmaquinica.cl pueden encontrar algunos de esos hallazgos definiciones etcétera y actualmente Claudio se encuentra haciendo un fellowship en Italia por lo tanto doble agradecimiento por acompañarnos a todos acá en Latinoamérica principalmente así que le doy el pase a Claudio para escuchar sus comentarios y posteriormente discutir en torno a esta introducción del libro de Simundo Gracias gracias Dusan gracias también Rodrigo por la invitación y gracias Daniel por el espacio estoy muy contento de estar en este espacio muy contento de estar con mi amigo Javier Blanco quien estará en la tercera sesión si entiendo bien y bueno estoy muy muy sorprendido de que hayan 53 personas 54 ahora participando de de esta de este grupo de estudio nosotros con Dusan y con con otros colegas iniciamos el 2008 en el marco de ese proyecto Fondesit a estudiar a Simondón y me sorprende que dos tres años después encontrarme con este interés tan grande así que eso me pone muy contento bueno voy a hacer algunas algunos comentarios generales sobre sobre el el modo existencia de los objetos técnicos y en particular algunas cuestiones sobre la introducción como la introducción me toca hacer la introducción de la introducción y pido disculpas si quizás digo algunas cuestiones que son un poco obvias para quienes ya han estudiado a Simondón pero me parecía como igual importante si era un grupo de estudio como un poco decir algunas cuestiones más de índole general después en la discusión podemos entrar quizás en cuestiones más específicas más particulares bueno primero como decir que este libro que se llama el modo existencia de los objetos técnicos fue originalmente una tesis la tesis doctoral secundaria de Gilbert Simondón en Francia en ese momento había que ser para obtener el grado doctor había que ser dos tesis doctorales y esta tesis es la tesis secundaria la tesis principal de Simondón es la individuación a la luz de las nociones de forma e información ¿por qué menciono esto? porque me parece que eso es algo que quizás podemos discutir ahora pero es algo que nosotros también venimos trabajando y que esperamos también seguir trabajando este año en otras actividades cuál es la relación entre estas dos tesis esa es una cuestión que yo creo que no está para nada resuelta y que es importante de pensar por algunas cuestiones que después podemos comentar sin embargo esta tesis secundaria fue publicada mucho antes que la tesis principal de Simondón y por lo tanto ha tenido mucho mayor impacto en la recepción que siempre ha sido un poco marginal de Simondón por lo tanto y fue el primer libro en ser traducido al inglés en el año 80 el primer libro en ser traducido al español el primer libro en ser publicado en francés como en su totalidad entonces es un libro que tuvo mucho más impacto y como digo la ya marginal recepción de Simondón era principalmente sobre este libro Simondón se hizo primero conocido a través de este libro y mucho más tardíamente por el libro de la individuación de hecho en inglés por ejemplo la individuación se acaba de publicar el año pasado en inglés en la primera edición y sin embargo la individuación tiene una tesis sobre es una tesis que Simondón llamará ontogenética donde a lo que a Simondón le interesa es el proceso de cómo los individuos llegan a constituirse como tal poniendo principalmente atención en en las tres o cuatro tres y media dimensiones que él analiza que sería la física la vital digo tres y media porque luego está la psíquica y colectiva pero que son una pero estudiada en dos momentos y en esa en esa tesis principal la cuestión de la técnica no aparece como fenómeno de individuación sino que en la tesis principal la técnica es analizada simplemente en la primera parte del libro donde es analizada como a propósito como crítica a lo que llamaríamos el esquema ilemórfico entonces la pregunta que surge después cuál será el lugar entonces de la individuación técnica o de los objetos técnicos de los modos de existencia de los objetos técnicos dentro de este de esta especie de mapa de la individuación que construye Simón Duan esa es una cuestión que queda abierta y que me parece importante de pensar para llevar este libro el modo de existencia de los objetos técnicos más allá de sí mismo más allá de sus propios límites y conectarlo con cuestiones contemporáneas el libro se divide en tres partes o sea tiene una introducción que es muy breve y después tiene tres partes que es básicamente como estructuraron Rodrigo y Duso en este grupo las sesiones de este grupo y allí en la primera parte que es génesis y evolución del objeto técnico ahí hay dos dos cuestiones que son clave que las menciono aquí obviamente en la próxima sesión va a ser sobre esa parte en particular pero la menciono aquí porque ya son elementos que aparecen en la introducción y uno es el concepto de concretización que Simón Duan lo va a utilizar como alternativa a lo que él va a llamar el paradigma del uso o del trabajo que es algo que después voy a mencionar y lo otro que es clave en esa primera parte es la distinción a mí me parece que es fundamental y creo que no se le ha dado tanta relevancia como debería que esta distinción entre elemento individuo y conjunto técnico la parte segunda del libro es la más filosófica si no puedo decir bueno de una obra que ya es filosófica pero es la que se concentra más bien con una lo que podríamos hacer una una antropología filosófica la parte dos porque es precisamente la que hace una crítica de la noción de antropología y de la construcción antropológica de la técnica y allí hay un gran debate sobre la discusión cultura técnica que les voy a mencionar y están los comentarios más detenidos de crítica a Marx y a la noción de alienación en Marx y la tercera parte es donde aquella donde Simondón hace una especie de historicidad de la relación entre cultura y técnica y hace esta distinción entre objeto mágico objeto estético y objeto técnico eso yo en los comentarios de hoy no lo voy a tocar y quedará para la para la sesión dedicada a esa a esa actividad a esa a esa parte bueno ¿cuál es el objetivo del libro? si lo quisiéramos como poner así en términos muy sencillos como comienza la introducción Simondón dice bueno el objetivo de este libro bueno esta tesis en ese momento era es generar una toma de conciencia del sentido de los objetos técnicos claramente por el por el contexto hay una hay una hay una relación ahí que uno puede establecer bastante directa con 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 la pregunta o el texto heideggeriano sobre la pregunta por la técnica independiente de que ambos después continúen por dos caminos completamente diferentes sino que y así como heidegger llamará la pregunta por la esencia de la técnica Simondón prefiere la fórmula modo de existencia de los objetos técnicos entonces ahí ya en esa diferencia uno podríamos después discutir hay dos posiciones que están en juego entre modo de existencia y esencia de la técnica y el si que lo queremos poner en estos términos un poco un poco banales pero cuál es el enemigo del contra el cual está escribiendo Simondón es precisamente lo que él va a llamar el humanismo fácil que es la oposición entre cultura y técnica como dos esferas separadas después voy a también voy a decir a qué se refiere con ese humanismo fácil y en lugar de esta oposición entre cultura y técnica entonces Simondón apela a una especie de comprensión no antagónica y no dualista de la relación entre humanos y técnica o lo que él llamará una cultura técnica en vez de cultura versus técnica una cultura técnica y un lector muy agudo de Simondón que es Jan-Hugh Barthelémi ha llamado dándole el giro por lo tanto si el enemigo es este humanismo fácil Barthelémi define el trabajo de Simondón como un humanismo difícil y ahí está justamente ese límite sobre la cuestión del humanismo y el límite del pensamiento humanista de Simondón que es algo que también podemos discutir a la luz del boom que existió en los últimos diez años especialmente de la noción de poshumanismo entonces ¿en qué sentido? ¿cuál sería ahí el vínculo por ejemplo entre Simondón en el humanismo difícil de Simondón y el actual boom de esta noción de poshumanismo? Bueno no no quiero eso como una especie de introducción muy general y ahora quisiera mencionar cinco o seis puntos digamos no me voy a tener más que enumerarlo como para abrir la discusión y puntos en torno a los cuales se podría discutir aparte de esa primera como pregunta como de programa general de investigación que a mí me parece importante que es esta relación entre las dos tesis de Simondón bueno el primer punto que me parece estos temas a destacar son cuestiones que yo extraje de la introducción lo otro era más bien una introducción al libro pero ahora estos son temas que ya están en la introducción en esa breve introducción del libro de Simondón lo primero es como yo decía esta relación antagónica entre cultura y técnica que definiría a este humanismo fácil en otro ensayo que Simondón que se llama precisamente cultura y técnica que es del 65 Simondón desarrolla más en detalle esta relación y dice que el problema de esta oposición es que piensa la cultura como el dominio de los fines y la técnica simplemente como el dominio de los medios que es algo que Daniel también anticipó en su introducción precisamente como si la técnica en sí misma no tuviese o sea su único valor es otorgado por una dimensión externa a sí misma en lugar de esta oposición entre medios y fines entonces como yo decía Simondón propone una noción de cultura técnica y esto tiene dos características por un lado asume que la cultura también es una técnica de ahí y él hace toda esta relación con la cultura como en su origen etimológico de cultivo y de cómo la cultura hay que cultivarla y por lo tanto es una técnica pero no es un determinismo en el sentido de que no es que esté subsumiendo la cultura a la dimensión técnica sino que se trata de repensar ambas categorías y lo otro es que Simondón y aquí hay ya un punto de conexión importante con la tesis principal de la individuación es de que esta oposición entre cultura y técnica responde a un marco ilemórfico en el cual se produce esta distinción entre medios y fines y a su vez y esto a mí me parece que es bastante interesante porque hay una dimensión en cierta medida marxista aquí o podríamos decir de un materialismo histórico cuando Simondón dice bueno esta noción ilemórfica que divide entre el mundo de la cultura como el mundo de los fines y el mundo de la técnica como el mundo de los medios responde a una historicidad específica que Simondón sitúa en los griegos que concibe precisamente esta distinción entre el trabajo intelectual de quien da una orden de una idea de una acción y quien y el esclavo que tiene que ejecutarla esa condición digamos social de esa estructura social sería como una especie de inconsciente del esquema ilemórfico y de esta distinción entre cultura y técnica el segundo punto es mencionar este concepto que es lo que Simondón llama el paradigma del uso o que también en algún momento lo llama el paradigma del trabajo nuevamente concebir la técnica como un medio para un fin la esencia de la técnica no es que es un medio para un fin no es un uso y no debe ser reducida al mundo del trabajo eso es lo que va a definir para Simondón esta especie de esto lo que él llama el humanismo fácil el humanismo fácil y aquí me detengo en esto que es una fórmula que él introdujo en la primera página de la introducción él dice tiene dos características o hay dos características que definen a este humanismo fácil por un lado la oposición tajante entre el animal humano y los animales no humanos y por otro la concepción de la técnica como un medio que para un fin pero que eso que no tiene ningún valor en sí mismo sino que el valor estará otorgado por una dimensión externa y en su lugar entonces Barthelémi haciendo un juego ahí de palabras dice entonces que entonces el trabajo de Simondón podría definirse como un humanismo difícil que se levanta sobre una crítica precisamente de estas dos características del humanismo fácil una crítica de lo que llama el paradigma del trabajo el paradigma del uso creer que la técnica es aquello que debe contribuir a hacer por ejemplo el trabajo humano más fácil más liviano más rápido y en su lugar la pregunta entonces todas las explicaciones sobre la técnica dice Simondón hasta este momento hasta el año 58 estaban fundadas en esa lógica se explicaba el origen de una herramienta o el origen de una máquina a partir del uso que esa máquina iba a realizar y el uso entonces la génesis del objeto técnico dice Simondón se explicaba erróneamente por este humanismo fácil a partir de la función que esa máquina iba a cumplir lo que él dice es que lo que hay que preguntarse es por esa idea de concretización es decir por la génesis del objeto técnico que siempre excede la función original que estaba pensada por quien inventó una herramienta o una máquina al inventarse una herramienta o una máquina o un objeto técnico modifica completamente nuestra relación con el medio como medio asociado ya no como medio para un fin que en francés hay dos términos diferentes como para distinguir eso por lo tanto Simondón dice la máquina el objeto técnico no es un medio para un fin sino que modifica el medio asociado con el que nos relacionamos y por lo tanto modifica toda nuestra relación con el mundo bueno eso con ese segundo punto el tercer punto sería esta crítica de la antropología que tiene que ver nuevamente con esta crítica del humanismo fácil entonces crítica de la antropología en su doble sentido como posición al animal y como posición a la máquina y esto entonces el humanismo fácil para Simondón sería aquel que se construye que es algo que también anticipó Daniel en esta triada cultura naturaleza y técnica con la cultura como aquello esencialmente o exclusivamente humano como lo distinto tanto de la técnica como de la naturaleza esa triada es aquello a lo que apunta a desmantelar uno podría decir en la obra de Simondón precisamente a través de estas dos tesis principales por eso me parece muy importante pensar la relación entre las dos tesis porque es un proyecto en su conjunto que tiene como objetivo desmantelar esta triada o la exclusividad de lo humano en esa triada cultura naturaleza y técnica eso implica también una crítica de la idea de cualquier idea de la esencia de lo humano Simondón no se va a demorar bastante porque pensar lo humano pensar cuál sería la esencia de lo humano hay un problema metodológico en hacer eso pero también en esta crítica de la antropología y del humanismo fácil Simondón va a incluir a Marx y a la crítica de la economía política marxista y su noción de alienación eso es algo que quizás podemos también discutir en detalle y para Simondón la superación de la alienación para Marx pasaba por una superación del régimen de propiedad de las máquinas para Simondón la superación de la alienación entonces no pasa ni por un mundo sin máquina digamos a lo una especie de retorno a un a un origen pretécnico más originario más auténtico ni por una nueva relación de propiedad con las máquinas a lo a lo a lo Marx o por ejemplo en las lecturas contemporáneas del aceleracionismo etcétera sino por una tercera vía que es lo que yo decía muy al inicio que es esta toma de conciencia sobre el modo existencia de los objetos técnicos a través de una cultura técnica Simondón habla de esta especie de filósofo técnico o de mecanólogo que sería aquel que media entre estas dos dimensiones de cultura y técnica y que sería la tercera vía para salir de la alienación técnica y toda esta discusión este punto 3 que yo menciono como crítica de la antropología me parece que es muy importante a propósito para conectar digamos el libro del año 58 la tesis del año 58 con problemas contemporáneos con como decía como anticipaban esta moda este boom actual de las filosofías posmanistas ecológicas posantropocéntricas etcétera un cuarto punto y aquí digo un cuarto y un quinto punto y ya con eso cierro conceptos que me parecen muy importantes el primero el concepto de máquina abierta ese es un concepto que me parece que es esencial también para pensar la aplicación o el rendimiento del libro de Simondón para entender fenómenos contemporáneos Simondón dice según el paradigma del uso que es contra el cual él está escribiendo nosotros valoramos si una máquina es buena o es mala si responde por lo tanto a la determinación de su uso original eso sería una idea de máquina cerrada para él la máquina abierta se caracterizaría por el contrario por una indeterminación o digamos por un grado de indeterminación hay un cierto grado en una máquina dice Simondón una máquina abierta que produce un resto de indeterminación y allí es donde comienzan dice él a pasar cosas interesantes y al mismo tiempo esa noción de máquina abierta responde a esta idea de una sensibilidad de una capacidad de sensibilidad respecto de una información exterior una máquina que es capaz de adaptar su funcionamiento en relación al medio con el que en el cual funciona eso se conecta directamente con esta distinción que hace Norbert Wiener en su libro sobre cibernética entre máquinas ciegas y máquinas inteligentes para Wiener una máquina ciega una máquina que una vez que uno la echa andar sigue andando hasta que o se acaba la fuente energética o falla o es interrumpida por un operador humano sin embargo una máquina inteligente aquella que puede tener una relación con el afuera y por lo tanto evaluar su funcionamiento bueno eso es lo que Simondón va a llamar máquina abierta y que el año 58 quizá era más difícil de pensar pero hoy día es una de las características principales de todo lo que tiene que ver con automatización algorítmica y automatización en general hay simplemente un dato Simondón está escribiendo del año 58 es más o menos en los años de posguerra en los cuales se comienza a hablar de postfordismo o de toyotismo y una de las características del toyotismo del inventor del toyotismo que es Ono es haber inventado una máquina Ono que antes de trabajar en Toyota trabajaba en la industria textil de su familia era una máquina de tejer que se podía detener cuando algún punto fallaba o cuando el hilo se cortaba y por lo tanto evitaba que la máquina siguiese funcionando y después la pérdida de material fuese mucho mayor sino que se interrumpía por sí sola o sea esa noción de máquina abierta de máquina sensible al exterior está por así decirlo en el origen del paso entre toyotismo entre fordismo y toyotismo digamos entre fordismo y postfordismo que es tan digamos tan fundacional para digamos todo lo que vendrá después en términos de sociedad de la información sociedad de la industria capitalismo cognitivo etc. el otro concepto que me y bueno ahí a propósito de máquina abierta y máquina cerrada me parece que una cuestión ahí interesante que hace Simondón es hacer una especie de crítica de la idea del robot Simondón dirá el robot no existe digamos porque el robot es una fantasía de la literatura que entiende a la máquina como una máquina cerrada el verdadero robot será precisamente la máquina abierta y por lo tanto la máquina que funciona como una red no como una entidad cerrada y allí eso conecta con lo último que quiero mencionar que es esta idea de elemento esta distinción entre elemento individuo y conjunto técnico esa distinción me parece quizás la podemos discutir aquí o sea me gustaría que la discutiéramos porque implica no generalmente se explica en términos históricos o sea como un mundo artesanal era el mundo de los elementos técnicos de las herramientas el mundo de la primera industrialización era el mundo de los individuos técnicos donde la máquina funcionaba como entidad cerrada y se oponía al trabajador y el capitalismo poindustrial o toyotista o pofordista sería el mundo de los conjuntos técnicos como red pero lo que a mí me parece y eso en cierta medida es correcto y Simondón da muchas pistas para pensarlo de esa manera pero también elemento individuo conjunto técnico son marcos epistémicos desde donde entender la relación entre humanos y máquinas y eso a eso me parece que no se le ha dado suficiente importancia precisamente porque es una manera en que como entendemos al individuo humano y al individuo técnico y la relación entre ellos no me voy a tener más ahí para no demorarme pero lo podemos discutir más en detalle me gustaría también escuchar qué opinan las y los participantes respecto de esa distinción pero lo que Simondón nos dice es que mientras concibamos mientras se concebía la técnica como elemento la técnica era una mera herramienta guiada por el artesano cuando se concibe a la técnica como individuo técnico aparece opuesto al humano y por lo tanto uno de los dos va a estar alienado siempre o la máquina alienada al servicio de la productividad o el humano alienado al servicio de las máquinas y dice Simondón bueno la salida de la alienación será la noción de conjunto técnico cuando el humano funcione como una especie de director de orquesta de las máquinas es toda una cita ahí de que bueno que para ser director de orquesta hay que saber tocar los instrumentos también y que por lo tanto no es simplemente un control desde arriba sino que especialmente aquel que es una armonía de quien entiende la lógica de aquello que está dirigiendo y coordinando y armonizando y que eso liberará tanto al humano como a la máquina de este paradigma del uso del trabajo y en ese contexto es interesante sin embargo porque pareciera que por eso que esta especie de humanismo difícil porque pareciera ser que no es un poshumanismo o un no antropocentrismo sino que le da un nuevo lugar a la relación entre humanos y máquina bueno esos esos puntos quería decir para iniciar ya que me han dicho 20-25 minutos me tomé un poquito más lo lamento pero insisto si si hay quienes aquí quieren también comentar sobre eso me parece importante estar todo eso en el marco nuevamente de tanto de la relación entre los dos libros de Simondó entre las dos tecies de Simondó y también otra cosa fundamental que quizás podemos discutir es el rendimiento de algunas de estas categorías para pensar como fenómenos más contemporáneos muchas gracias Claudio ahora vamos lo que sigue ahora entonces que podamos discutir entre todos ya sea a propósito de las ideas que muy bien Claudio expuso e identificó o si bien también ustedes encontraron en el texto que les llamó la atención que tienen alguna cosa que decir ojalá tal vez con la referencia la página tal vez si es algo más extenso para que podamos revisarlo también quien quiera hablar les pido que alce la mano en la opción de Zoom también tenemos el chat si quieren también podemos ir de forma paralela grabando los comentarios les informamos inmediatamente que ese chat también luego lo vamos a subir a un drive con el objetivo que podamos ir haciendo una especie de trabajo en proceso con el grupo así que eso quien tenga una pregunta solamente puede levantar la mano y le damos la palabra creo que Martín tenía una Martín Pérez ¿no? sí dale Martín gracias quisiera preguntar me parece interesante porque también lo hace la metáfora la introducción del texto sobre el rol de Prometeo y Grecia pero me gustaría si Claudio puedes elaborar un poquito más a qué refieres con el marco ilemórfico a cómo lo estás interpretando en el análisis que hiciste inicialmente bueno gracias Martín la crítica al ilemorfismo está desarrollada mucho más en detalle en en la individuación uno podría decir que toda la individuación el libro la individuación las 500 páginas de la individuación en cierta manera son una crítica a lo que él va a llamar el paradigma ilemórfico que es el paradigma que ha pensado al individuo como encuentro entre materia entre una materia pasiva y una forma activa y ahí está el ejemplo con el que parte su crítica del ilemorfismo es el ladrillo como entonces que generalmente se da el ladrillo como que la materia la greda la arcilla fuese una materia informe pasiva que está ahí sin ninguna forma esperando y que no va a hacer nada a menos que venga una forma un molde y le imprima una determinada forma y que no será individuo a menos que ocurra ese encuentro pero que ahí hay una jerarquía dice Simondón eso repite una jerarquía social entre idea y materia que después uno podría incluso ver en el dualismo cartesiano entre cuerpo y alma etcétera y eso que está en la individuación en el modo existencia de los objetos técnicos adquiere o la versión la forma que adquiere esta oposición entre cultura y técnica es decir la técnica como aquella aquello que está subordinado a quien da la orden que es lo que importa digamos lo activo y la técnica es una dimensión pasiva que solo sigue órdenes para trabajar para transformar el mundo pero en sí misma es una dimensión entonces el mismo esquema de subordinación esta especie de como dice Simondón incluso este esquema inconsciente esta estructura social inconsciente que se repite en el inemorfismo también se repite en la dicotomía cultura y técnica y así como entonces hay que superar el dualismo entre materia y forma en el esquema ilimórfico hay que superar también este dualismo entre cultura y técnica no sé si eso responde o si te referías a otra cuestión más específica no, no eso me lo aclara muchas gracias si a mí vamos tratemos de bueno reunir algunos de los comentarios y preguntas del chat y yo voy a decir algo que me parece que es como de cajón para la introducción en el fondo que es también en el contexto de la publicación de esta tesis y el sentido que lo otorga a una crítica del objeto técnico o de la tecnología una filosofía crítica de eso la restitución de una función para la filosofía porque finalmente él habla del mecanólogo pero aquí hay una función que avanzado el libro se revela y bueno en este contexto básicamente uno está acostumbrado a las críticas o al tratamiento del objeto técnico a partir de autores como Marcuse Gunther Anders etcétera es decir más o menos equivalente a un proceso de instrumentalización del mundo de la vida de la comprensión de la hermenéutica etcétera por lo tanto habría que buscar desde esa tradición algún fundamento normativo para regular coartar la técnica como algo extranjero como bien se menciona también en la introducción pero aquí es como voltear la balanza y poner como atención más bien a la constitución del objeto técnico en sí mismo y encontrar ahí en el estado actual del desarrollo tecnológico un fundamento normativo y entre otras cosas una de las implicancias interesantes que tiene esto por ejemplo para la tradición de las teorías mediales de la filosofía medial es el hombre como un ser entre máquinas que vive entre máquinas y que de ahí su rol o su función como inventor y en el fondo de ahí también su diagnóstico por qué realizar este cambio de énfasis porque actualmente el desarrollo operativo si se quiere de una serie de conjuntos técnicos no se condice con una descripción de ese desarrollo algo así como está describiendo un tipo de intelectual que vive en un mundo técnico pero piensa pre-técnicamente como dice Sloterd y lejos de lo que uno podría pensar de un entusiasmo afiebrado hacia la autonomía del objeto técnico esta crítica se dirige más bien a una crítica del mito del robot o del automata como aquella máquina autosuficiente y de ahí es súper interesante yo creo analizar o dejar algunos de los temas que a mí me interesan la idea de máquina abierta y que él le importe la apertura de esa máquina porque en el fondo hay una serie de filosofías en el terreno de la cibernética que más bien están preocupados de aquel momento en que se logra una clausura una autonomía y de tal manera una coexistencia desde su propia autonomía es la idea de la cibernética de segundo orden según la cual un sistema solo está abierto porque también está cerrado un sistema está abierto cognitivamente porque realiza sus propias operaciones por lo tanto el momento como la singularidad sería una máquina no trivial artificial completamente artificial y entonces el énfasis siempre está puesto en que la máquina de alguna forma esté cerrada pero aquí Simondó lo que me interesa es que la dinámica propia de la técnica y de la manera en que se relaciona con la cultura es esta apertura como esta especie como de situación transindividual bueno esos son algunos de los elementos pero me gustaría relacionarlo con lo que tenga que decir Matías Andrés y Javier y Roberto si es que es posible entonces el orden Andrés Matías Javier y Roberto hola no sé si me escuchan espero que estén todos bien muchas gracias por el seminario bueno efectivamente a mí me llamó también la atención la noción de automatismo como oposición esta máquina como abierta en mi primer capítulo de Simondón así que tengo hartas preguntas pero si uno conecta eso el automatismo como casi principio utópico que está presente en algunos sistemas sociopolíticos como una economía que funciona por sí misma o un sistema jurídico que funciona por sí mismo pareciera estar siempre presente en el horizonte moderno pensando incluso en la política a propósito de lo que está pasando de un automatismo que esté presente en algún lugar y ese automatismo supongo que es lo que genera esta esta situación dual de 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 miedo por un lado digamos o por un lado de Frankfurt ya y de sobre entusiasmo en otros lugares digamos como que nos va a solucionar todos los problemas bueno eso es la primera cosa que me llamó la atención digamos y lo segundo una pregunta para para el aspecto digamos como yo estoy en antropología la noción de cultura para nosotros es un caso bien complejo digamos y tengo la impresión de que la lectura está muy problematizada desde Frankfurt como desde Jorge Jaime Adorno y por tanto desde el punto de vista como de la antropología el concepto de cultura técnica digamos el autor y materialista de la antropología que es una tradición olvidada por supuesto digamos está súper presente está simbolizada pero genera efectos genera efectos causales como dice Simondón y es lo que comienza a abrir el paso a la secularización que es lo que pensaría como lo que yo creo que piensa Daniel Chandler pues genera causas y efectos uno se somete a la eficiencia simbólica por decirlo así ya entonces esa es una cosa que a mí me creo que estamos al menos este primer capítulo me llamó a decir estamos problematizando por decirlo así muy atrapado en Frankfurt y aún no se libera el sistema categorial como de esa de esa situación pero el automatismo me llamó la atención digamos como fantasma que nos está rondando digamos y que requiere y que por decirlo así ese robot final que nos va a solucionar todos los problemas o nos va a generar todos los problemas no existe por decirlo así y eso me llamó mucha atención y me llamó como ya por aquí va esta eso fue lo que más me llamó la atención y claro conecté inevitablemente con estos intentos de liberarse de las cosas que son de arte como la política en esas denuncias digamos que son que esto no técnica no arte estas cosas se hacen digamos y esto tiene que hacer el director de orquesta digamos y no tiene que hacer este robot automatizado yo creo que me pareció que por ahí vale una lectura posible Matías ah perdón 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 pensamiento bueno agradecer la instancia muy interesante a mí tengo como varias ideas que estoy tratando de conectar como en un comentario me quedé pensando un poco en lo que planteaba Daniel al principio sobre secularización cuando estaba leyendo el texto o releyéndolo en ciertas partes me pasaba que era precisamente como como que si me andone el esfuerzo que hace es criticar este como reencantamiento técnico del mundo o sea de de como tratar de no de sopultar porque es un muy de gran concepto pero en el fondo como de de revelar que en el fondo existe mucho reencantamiento precisamente con la técnica antes de de orientar la técnica como hacia la secularización pareciera ser como que lo que está criticando Simondone es que precisamente la técnica nos está volviendo nos está encantando y y nos olvidamos por así decirlo y ahí usando el concepto de reificación en el fondo nos olvidamos del origen humano de la técnica entonces me sobre todo con la la introducción me parece interesante como como quizás Simondone está precisamente en contra de de ese o sea está directamente en contra de ese como ilusión o ese encantamiento entonces lo pensaba más que por el lado de la secularización como esa crítica al encantamiento que produciría la técnica o que más bien produce lo humano al interpretar la técnica de ese modo y y el otro comentario que que me surge que es más como un comentario más de desde la guata es donde quedan las prácticas o sea y que creo que lo habíamos hablado cuando usan en otras instancias pero básicamente a mí me pasa siempre como dónde dónde está el uso cotidiano dónde está la práctica a propósito de lo que mencionaba Claudio con este paradigma de los usos o sea mi principal duda cuando por ejemplo Simondone destaca la idea del director de orquesta o un mecanólogo no sé dónde me imagino que más adelante en el libro sale el concepto me imagino yo que no podemos pretender que vivamos en una sociedad de directores de orquesta o sea no podemos pretender de que todos los humanos cumplan esa función y todos en el diario vivir en el fondo sean directores de orquesta y entonces me queda la duda de cómo integra o se hace cargo Simondone de esa condición práctica del uso de la técnica que necesariamente en esa practicidad tenemos que olvidar por así decirlo los orígenes de la técnica el cómo funciona y simplemente usarlo y suspender entre comillas esa como conciencia y estoy pensando en Heidegger ahí como en una defensa un poco de Heidegger de que claro tenemos que nuestra practicidad tener que pensar la técnica como objeto a la mano y usarlo sin estar constantemente volviéndonos a ese toma de conciencia y me llama la atención precisamente que utilice ese concepto como de toma de conciencia como de estar despierto estar consciente de ese uso que o sea lo declaro de lleno que me parece estoy muy de acuerdo con esa como consigna pero me genera siempre la duda de bueno y cómo en la práctica podemos materializar esa idea o no digamos que estar pensando esa toma de conciencia en otro ámbito que no es necesariamente el uso cotidiano de la técnica esa duda me genera Javier pensaba estaba Roberto antes pero bueno voy bueno cosas muy interesantes han dicho realmente me pareció como nada por empezar bueno lo de Claudio que siempre es con esa claridad que tiene para exponer los temas pero también varios de los comentarios que no voy a no voy a dirigirme ahora lo de Duzan me pareció muy bueno me parece que habría que revisar la lectura que se marquise de Simondón en el ámbito unidimensional lo menciona cuatro veces y es muy interesante cómo interactúa la noción simondoniana en Marquise mismo Marquise es alguien esencialmente ambivalente y también la pregunta de Matías recién me parece que hay un tema ahí para ver yo creo que Simondón no se ocuparía mucho del uso y plantea más una idea del filósofo ingeniero o sea y de alguna manera no voy a tocar esa pregunta específicamente pero sí algo que está relacionado con eso y de paso le tiro acá algunas preguntas a Claudio me parece Von Neumann el matemático húngaro estadounidense planteaba que hay como un umbral en las máquinas un umbral que tiene que ver con estructura y comportamientos y ese umbral se pasa cuando el comportamiento de una máquina es más complejo que la estructura es decir y eso es muy interesante porque implica que el conocimiento de la estructura de la máquina es muy limitado respecto de conocer sus comportamientos ya eso por supuesto que Turing lo demostró en el 36 Turing en el 36 muestra que la máquina universal es determinista y absolutamente impredecible entonces los comportamientos son tan complejos que conocer toda su estructura conocer el programa y los datos digamos hoy no me implica conocer lo que va a pasar con eso al contrario se puede demostrar que es incognoscible ese que va a pasar eso da lugar a una mirada sobre las máquinas que ya Simondón tenía en parte pero que hoy hay que complejizar en el sentido de dos cosas dos cosas que estamos viendo una que es el director de orquesta hoy de ese tipo de máquinas el robot no existe significa que el automatismo es aún el automatismo es algo que tiene una complejidad mayor que cualquier vínculo con el humano pero ni siquiera es eso es decir justamente la apertura de las máquinas está en su programabilidad y el vínculo entre humanos y tecnología actualmente está puesta en ese lugar en la posibilidad de acceder y constituirse a partir de la determinación de las máquinas donde los humanos se constituyen ya a partir de ese vínculo eso lo sabemos de siempre pero donde ese andamiaje externo hoy cobró una complejidad y una ubicuidad que es impresionante entonces revisar ese concepto también algo que venimos trabajando mucho con Manolo y que un día resolveremos que tiene que ver con esto que planteaba en ese sentido Claudio en qué sentido la agregación individuo elemento conjunto se vuelve relevante o mejor dicho alcanza para dar cuenta de un fenómeno de ubicuidad tecnológica donde la cantidad de niveles hoy es mucho mayor que tres es decir y eso hace que haya que tener algún tipo de modo de existencia bastante más sofisticado pero recuperando lo que planteaba Claudio creo que es qué relevancia qué operatividad tienen esas nociones para dar cuenta de los problemas de lo que es hoy la forma de existencia humano técnico en un momento de computación ubicua y donde es hoy la tecnología básicamente una tecnología que no es no coincide con lo que Simondón describe sin embargo creo yo que hay mucho de lo que Simondón plantea que que es repensable o mejor dicho es una herramienta valiosísima para pensar el presente hasta ahora conozco muy pocos trabajos de eso hay uno de Colin Ferrarato se llama creo que es una una francesa que tiene una una tesis sobre el análisis de un browser creo que Mozilla como un objeto técnico en el sentido simondoniano como individuo técnico digamos y algún trabajo de Bernard Reeder un un este un teórico de medios alemán que también intenta recuperar nociones de de tecnología simondoniana para pensar la computación o los sistemas digitales pero es muy poco me parece que es un tema realmente relevante para pensar muchas gracias Javier Roberto super gracias no sé si se escucha bien si gracias muchas gracias Claudio por la presentación buenas tardes a todos y todas y echándole más pelo a la sopa me tengo preguntas que vienen desde desde una inquietud porque fue una lectura muy provocativa yo me dedico a la sociología del arte y siempre me parece muy interesante escuchar cuando lo estético aparece como correlato para un ejercicio de diferenciación que es lo técnico lo científico en esta forma de definir cosas y sobre todo la aparición de la obra de arte la experiencia de la metáfora del director de orquesta que siempre yo soy sociólogo pero me imagino que alguien que estudia estética es escandaloso siempre es una promesa que nunca logra ser cumplida al final de lecturas que no son propiamente teorías estéticas de hecho Giorgio Agamben en un texto llamado Creación y Anarquía la obra de arte la religión del capitalismo cita a Simondon y trata de alguna manera de tener un acuerdo pero quería partir mi intervención y preguntarte a ti Claudio porque me interesa mucho saber qué es lo que tú opinas con la introducción primero de Pablo Rodríguez que tiene una pequeña digamos una frase que a mí me llama mucho la atención y dice hay hechos estéticos en los objetos técnicos y hay hechos utilitarios en los objetos estéticos también como que en el fondo existe una suerte de copertenencia entre ambos niveles y luego parte Simondon con su propia introducción diciendo o acusando una desproporción en la cultura en favor de los objetos estéticos con su propia verdad casi que carta de nacionalidad en el plano simbólico de las significaciones versus el resto de los objetos dicho en lengua franca cierto profano francamente profanos profanados por el mundo terrenal sin embargo la historia nos prueba cierto que ese humanismo fácil que podría haber beneficiado la historia de la estética o el juicio kantiano cierto no ha estado de la mano de la evolución de las técnicas que habrían podido incluso ser serviles al juicio estético es más bien que la expresión del campo estético muestra el malestar incluso en su incapacidad de hacer las paces con la técnica entonces la afirmación digamos de esta homología metafórica por cierto pero también muy problemática de decir que el ser humano realiza esta suerte de coordinación y las máquinas digamos ejecutan su juicio en él porque el decir que las máquinas están en el ser humano digamos tiene además una suerte de creencia de que lo que ocurre ahí es lo mismo que ocurre a la Benjamin en la actualización aguriática de lo que él llamaba la obra de arte que podría ser equivalente la experiencia trascendental de actualizar el arte que es lo que hace el director de orquesta al actualizar las máquinas en su ocurrir en el mundo que a mí me parece que no es exactamente lo mismo que no es exactamente lo mismo lo que hace digamos el geógrafo cuando está mapeando un territorio que por cierto que coordina máquinas cierto y que está sincronizando un parlamento de objetos o llamémoslo como queramos llamarlo pero lo que no está ocurriendo es desde un punto de vista estrictamente estético sensible no en el sentido sensible de la máquina de la información que eso es una cosa sensible en el plano estético como uno hace las paces digamos con este ingreso que a ratos parece ser funcional a un argumento y que no necesariamente logra cumplir una promesa en la descripción de una cultura técnica de una cultura técnica donde lo estético tiene que tener un lugar obviamente no siendo lo estético la marca definitoria del juicio del humano que eso es el humanismo fácil como decir como el humanismo fácil etc. pero sin embargo considerando que la historia haciendo justamente este mismo ejercicio de historicidad que tú mencionaste la historia nos ha probado siendo 2021 que la técnica al servicio del falso humanismo tampoco ha traído digamos al florecer de la estética del goce digamos como la liberación trascendental eso muchas gracias muchas gracias claudio creo que tení varios comentarios de repente hasta santiago pero primero claudio y luego santiago dejemos santiago que creo que hace un buen rato que pedía la palabra y después ¿está bien para ti? sube entonces santiago hola muchas gracias oye yo tengo preguntas probablemente mucho menos sesudas y profundas que los comentarios que han hecho que me superan ampliamente yo estoy trabajando en temas que tienen que ver con el impacto de las tecnologías actuales de la comunicación en la política y en particular en la democracia y respecto de eso entonces tengo preguntas entre pregunta y comentario pero en la página 23 hacia el final del párrafo de la página 23 habla de de que los ingenieros de informática descubren todos los días formas de hacer hablar a sus máquinas y algún día llamarán sistemas expertos perdón algún día los llamados sistemas expertos barrerán no solo los viejos oficios sino también modernas profesiones hasta se entusiasman con las computadoras que las computadoras piensan no igual sino mejor que esos imperfectos seres que somos los humanos y después en la 32 hacia la mitad dice que el hombre que quiere dominar a sus semejantes suscita la máquina androide abdica entonces frente a ella y le delega su humanidad busca construir la máquina de pensar soñando con poder construir máquinas de querer la máquina de vivir para quedarse detrás de ella sin angustia libre de todo peligro exento de todo sentimiento de debilidad y triunfante de modo mediato por lo que ha inventado entonces la pregunta que tengo es cómo cómo se lee esta primera reflexión en esta introducción que hace con lo que vemos en la actualidad con los sistemas de inteligencia artificial la automatización la delegación de la de la agencia que estamos haciendo los los seres humanos los ciudadanos en las máquinas renunciando de cierta forma a nuestra libertad y capacidad de decidir o confiando delegando en ellas la capacidad de decidir y liberándonos un poco de la responsabilidad de eso esa es mi opinión que eso es lo que está pasando por eso lo pregunto bueno muchas muchas preguntas muchos comentarios todos me parece que muy muy pertinentes muy muy interesante yo creo que una de las gracias de Simondón es que Simondón es realmente un pensador que que instala un paradigma que que realmente descoloca muchas de las disciplinas que hasta ese momento o como se venían pensando estos fenómenos hasta ese momento y por lo tanto siempre siempre da da para una cantidad de interpretaciones y de reflexiones muy muy ricas entonces no no creo que haya interpretaciones hasta ahora más más correctas o menos correctas ni creo que tampoco se trata de eso sino que más bien de 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 que tan productivo no es para pensar cuestiones eh contemporáneas o de nuestras propias disciplinas no voy a no 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 tengo ni tiempo ni la cabeza para para contestar eh cada una de las cuestiones que se dijeron me parece insisto que todas son muy 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 importante eh voy a hacer eh eh un par de 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 comentario eh sobre cuestiones que que a mí me parecen más más interesante o que siento que tengo algo más que decir a propósito eh lo primero un comentario muy muy breve a lo a una de las cuestiones que decía eh Matías bueno yo concuerdo con Javier yo creo que en Simondón no hay una preocupación por las prácticas así como 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 entiendo que lo está pensando él eh pero Matías decía algo así como bueno eh no hay que olvidar eh el origen humano de la técnica pero a eso también habría que agregar la contracara que tampoco hay que olvidar el origen técnico de lo humano ¿ya? es es entonces en Simondón nunca es ni uno ni lo otro sino las dos cosas eh no es ni un determinismo eh técnico donde el humano es simplemente el resultado de la técnica ni es un eh instrumentalismo donde la técnica siempre tiene un origen humano ¿ya? esto creo que también se conecta con eh con lo que decía André a propósito de la antropología o sea no es solo eh pensar la técnica como una dimensión más de la cultura ni pensar la cultura como el resultado determinista o sea determinado eh mecánicamente deterministamente por por la técnica ¿ya? entonces en ese sentido por ejemplo la lectura de Stigler como bien le contesta Muriel Combs por ejemplo la lectura de Stigler es muy determinista la lectura de Stigler de Simondón es muy determinista o sea como en ese sentido pensar lo humano simplemente como el resultado de la técnica bueno pero en lo que lo que sí me gustaría tocar es algo que que mencionó Andrés también precisamente a propósito de esta y después lo retomó Javier esta distinción entre autonomía y y automatismo que bueno Rodrigo después nos podrá contar más de eso que es obviamente el tema de su tesis pero precisamente seguir pensando en esa oposición o sea en esa oposición entre autonomía y autonomismo sería seguir pensando en este en este marco antropológico donde lo que definiría al humano y me parece interesante que se mencionó justamente a Hannah Arendt en ese marco precisamente para Arendt la condición humana como lo llamaría ella tiene que ver precisamente con ese resto de libertad que es lo que ofrece ese resto de autonomía que está ofrecido bueno por la facultad del juicio por la imaginación por la praxis en el sentido no de uso no de práctica vinculada al trabajo sino precisamente como otra praxis como fin en sí mismo etcétera todo eso es eso que Arendt llamaría la la condición humana que tiene ese resto de indeterminación pero de indeterminación como autonomía sería el paradigma del humanismo que se opone por lo tanto al automatismo al automatismo de la burocracia en el sentido político al automatismo de las máquinas etcétera pero ese paradigma sigue siendo antropológico entonces lo que me parece muy interesante de lo que dijo Javier precisamente es que esta distinción ya no entre ya no pensemos en términos de automatismo autonomía hay que seguir pensando bajo un régimen antropológico o humanista sino pensemos en términos de complejidad y estructura eso sería un paradigma y por eso me parece que es muy importante pensar esta tesis secundaria de Simondón a la luz de la tesis principal porque precisamente lo que está en juego allí en los términos simondonianos es la relación entre operación y estructura pero es lo que Javier precisamente llamaba complejidad y estructura entonces ese paradigma ya no podríamos decir desde esa perspectiva la oposición no es autonomía automatismo sino que es complejidad estructura y no hay y ninguno de los dos lados es y todo sistema requiere todo sistema como diría muy bien Simondón todo sistema meta estable requiere de ambas dimensiones porque si es pura estructura es una es una máquina muerta si es pura indeterminación no hay ninguna forma que perdure en el tiempo y es una manera también de pensar la sociedad toda sociedad tiene que ser a la vez una combinación de estructura y de complejidad tiene que ser lo suficientemente compleja para adaptarse a los cambios pero tiene que tener lo suficientemente estructura para que no sea pura desterritorialización pura innovación puro flujo digamos que entonces me parece que ese cambio de paradigma desde la oposición humanista entre autonomía y automatismo a lo que podríamos llamar sin caer en el uso como decía yo ahora tan de moda de po-humanismo pero una perspectiva no antropocéntrica o po-antropocéntrica de pensar la relación humano-máquina desde este paradigma entonces de complejidad y estructura eso que dijo Javier es muy muy importante otra cuestión muy 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 breve o sea lo que dijo Roberto todo me parece muy muy interesante yo soy de tengo mi formación de licenciatura en estética en teoría al arte así que entiendo de dónde viene Roberto pero no sé si entendí exactamente o sea yo creo que hay que hay que entrar a Simondón leer el libro completo de la última parte donde él hace esta distinción entre estética y entre objeto técnico y objeto estético lo que él está diciendo simplemente en la introducción como para tener claridad sobre eso él está diciendo bueno hay objetos como los objetos estéticos que son el resultado de un proceso técnico pensemos en un cuadro una escultura un sentido clásico que se le da un estatus mayor que a las herramientas por ejemplo que se usaron para hacer ese objeto estético y se le y se lo es como una especie de de objeto privilegiado al que se le permite ingresar al mundo de la cultura a diferencia de los otros objetos técnicos que no pero eso Simondón lo critica no es que Simondón celebre para Simondón eso es resultado de nuevo de esta oposición entre cultura y técnica si bien Simondón yo creo que no es alguien que le interesaba la cuestión de la estética en particular yo creo que él estar oponiéndose a ese privilegio del objeto estético en contra de los otros objetos y bueno a propósito lo último de comunicación y democracia bueno y automatización y algoritmo ahí se abre un lío gigantesco lo que le puedo recomendar a Santiago es un libro que publicó nuestro colega Andrés Tello de la Universidad Playa Ancha que se llama Aceleración Algoritmos Tecnología en América Latina algo así se puede descargar gratuitamente Algoritmos Tecnología y Política en América Latina eso es una colección de ensayos hay ensayos de varios de los que estamos aquí de los que van a presentar uno de Javier hay otro texto de Manolo Rodríguez con Darío que precisamente toca el tema de los algoritmos y las plataformas digitales etcétera y entonces ahí quizás podría Santiago encontrar hartas pistas para tu investigación Simondón tiene un ensayo que a mí en particular me interesa mucho que se llama La información en los sistemas de amplificación es una conferencia que él dio en el año 62 donde uno puede hacer muchas conexiones con cuestiones contemporáneas de fenómenos contemporáneos de movimientos de masa información democracia etcétera esa conferencia está en un libro que se llama Comunicación e Información que también está en Cactus Bueno obviamente no estuve mis comentarios y respuestas no están a la altura de todas las preguntas y comentarios que hicieron ustedes pero traté de retocar de retomar algunos de los puntos no sé yo no en términos de tiempo hasta qué hora estamos planificados estar aquí yo veo que hay un par de preguntas más pero no sé los coordinadores ahí son Rodrigo y Luz Sí pasemos con la pregunta de Nicolás yo creo y o partamos con la Andrés algo así como un comentario respecto de la respuesta el comentario mejor partamos con la pregunta de Nicolás que tenía la mano levantada desde que estaba hablando Claudio y el comentario de Andrés y si a alguien se suma se le quedó algo en el tintero puede dejar levantada la mano para Nicolás aló escuta oye tres cosas uno muchísimas gracias por la iniciativa y por la por la por el acontecimiento que se prende enormemente y bueno yo también volví a leer una cosa llena de fulgurancias de frases claro extremamente estimulante y disculpen la ignorancia desde la que uno habla porque como los colegas somos antropólogos en fin muchas gracias mis preguntas o mis inquietudes son dos cuestiones nosotros estamos trabajando con vamos a decir así el modo de existencia de los objetos técnicos o de las máquinas esta es la pregunta justamente de las máquinas en muy brutalmente dicho los mundos indígenas vamos a decir así gruesamente las máquinas en los mundos salvajes que la antropología piensa desde estos paradigmas humanos no humanos en fin qué pasa con las máquinas dentro de esta partición humano no humano y cómo este punto ciego digamos de los antropólogos que describen mundos sin máquinas este es el asunto y esos mundos están poblados de máquinas y las máquinas son un archivo de miles de cosas y se estetizan y se les cuelgan cuestiones y calcomanía y se les ponen nombres en fin todo lo que sabemos entonces como para decir una cosa general la pregunta viene desde este contexto de investigación entonces la primera pregunta es qué es máquina qué es una máquina puedo decirlo así las llamas por ejemplo los animales que son hay una palabra que es la tecnicidad que estaba leyendo yo aquí mismo en el releo hoy día que es la cuestión de la tecnicidad es decir por ejemplo cuando los animales se mecanizan una mula por decir algo que es ya casi una máquina enteramente estéril hay que producirla se vende ya casi es un animal máquina en fin bueno entonces esto qué cosa es una máquina a dónde obviamente no hay una respuesta qué sé yo y lo segundo es 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 con bueno por ejemplo qué sé yo los camiones las motosierras en el Chaco las motos chinas que ahora se están diseminando grandísimamente en las comunidades indígenas o los camiones o las camionetas en los Andes qué sé yo hay una cuestión con las partes abiertas y las partes cerradas de las máquinas digamos las partes en las cuales se puede intervenir y las partes en las cuales no se puede intervenir digamos y y en ese asunto juega un rol absoluto digamos la pana o el disfuncionamiento o el accidente que es como el momento en que se revela la máquina digamos mientras la máquina funciona funciona igual que en todas partes y no hay nada que decir el problema empieza cuando deja de funcionar y y hay que arreglarla y entonces ahí empieza desde nuestro punto de vista algo así como la antropología de la máquina o sea la antropología de la máquina empieza cuando hay que arreglarla y y por ende esto que esto que tú dices excelentemente que dices la indeterminación de la máquina aparece en toda su fulgurancia digamos como chucha arreglamos el camión en pana en la cordillera sin repuesto etcétera 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 pero nunca mira la motosierra ¿qué es máquina y qué no es máquina en ese asunto? ¿qué distingue máquina de técnica y de tecnología en general? y lo segundo el rol del accidente o no sé la pana el no funcionar de la máquina como momento de revelación del mecanismo de la máquina justamente ¿no? como el momento en el cual uno entra a la máquina y se produce y entonces en realidad todo esto consistiría en estudiar máquinas que no funcionan o sea consistiría en estudiar cuando las máquinas no andan ¿no? eso eso felicitaciones y muchísimas gracias por el por el por el evento super Nicolás ¿qué sigue entonces Andrés? Sí ya rápido aquí estamos corto tiempo sobre los comentarios me llamó la atención como dos cosas uno básicamente la concepción de la máquina y otro el tema de la relación entre el humano y la máquina que son dos cosas a mi entender bien distintas una cosa es cómo comprendo yo qué es una máquina y otra cosa es cómo me relaciono con ella entonces noto una algo que se llama interpenetración finalmente entre la máquina y el hombre que es lo que se está presentando y otra cosa es lo que Marguerite llamaría como el juego mutuo donde por decirlo así se raspan las cosas más que se interpenetren de ese punto de vista entonces estamos pensando en eso que son dos lógicas distintas porque una cosa es que yo esté en la sociedad o que la sociedad tenga una la concepción de arte tiene una oposición a mí finalmente es un objeto externo a mí yo lo atravieso por supuesto y ahí lo conecto con lo que estaba diciendo como el compañero anterior digamos efectivamente una cosa es como yo me relaciono con la máquina mi juego mutuo con ella y otra cosa es que esté interpenetrado con ella que es como y no como de bodillar algún trabajo del ser infinito como estamos pensando ser tragados también finalmente por las máquinas entonces tengo la sensación de que quizás el texto es muy antiguo pero hay una el argumento más bien de como Simondón lo noté como más es un objeto exterior no sé si puedo definirlo tan bien digamos es una cuestión que los antropólogos hemos sufrido durante mucho tiempo entre el hombre la máquina la naturaleza digamos cada diferencia realmente finalmente como a los dominios de los otras formas de la dominización digamos pero yo pensaba que esto una cosa es que es una máquina estructura con esas metáforas y esos conceptos y otra cosa es la relación entre la gente la agencia y la máquina y me pareció ver que en Simondón no existe esta condición de interpenetración y pensaba en esta cosa del director de orquesta de las máquinas y yo soy el director de orquesta de las máquinas al menos de mi casa de hecho me compré una de estas cosas de este robot que anda limpiendo el piso pero igual tengo que decir las cosas que hace entonces te pensaba en eso y eso genera un cierto tipo de capacidad genera cosas pero no estoy interpenetrado con ellas no sé si esas relaciones entre interpretación y juego mutuo son posibles de sostener en este tipo de argumentación insisto que es mi primer capítulo entonces estoy como más lleno de preguntas pero me los voy a leer todos no comprometo muchas gracias por todo Roberto Roberto Velázquez si muy cortito solamente como para decirle a Claudio lo que me comentaba es que quizás fue un poco injusto pero no veo una oposición tanto o una injusticia de parte del autor en torno a la cultura sino más bien que me pregunto en hacer este trabajo de metáfora entre la orquesta y el coordinar las máquinas ¿qué significa? ¿cuál es el modo de existencia de los objetos técnicos estéticos? ¿cómo existen por lo tanto? porque creo que no es lo mismo si lo llevamos a la Heidegger el desocultar o hacer comparecer una obra de arte que hacer comparecer información ¿cierto? como en esos cambios de régimen entonces por eso me lo preguntaba y te preguntaba ¿cómo tú ves esa conciliación en un humanismo difícil por eso yo te decía que creo que alguien que lo piensa quizás haciendo una sugerencia es Agamben y aquí lo dejo por si a alguien le interesa quizás la pregunta por lo estético en lo técnico ahí deje en el chat este texto de Agamben que se llama Creación y Anarquía la obra de arte de la época del capitalismo de la religión del capitalismo justamente por todas estas afirmaciones que dicen que lo estético es una suerte del recuerdo de la religiosidad en la sociedad moderna técnica que lo estético guarda algo aún y para Agamben ese proyecto se puede realizar solo de nuevo en este primer capítulo del libro que se llama la arqueología de la obra de arte que de nuevo va a ser la génesis todo este ejercicio como genético que es casi ir como a la célula y descifrar el ADN que está detrás de la evolución estética como una capacidad subjetiva que puede tener una traducción a lo técnico de hecho el análisis de ese capítulo en particular habla del situacionismo y dice que en el fondo lo que busca el arte situacionista es en inglés está el libro pero dice como traversely porque es como casi psicoanalítico que es como atravesar la fantasía de que existe algo así como el trabajo para la realización del campo estético y lo que dice es más bien la instrumentalización del trabajo para la afirmación del arte en algo que no es el arte en sí mismo sino que es la realización de la vida que en el fondo que la realización de la obra de arte es la realización del vivir me pregunto si la realización de los objetos técnicos es también o no la realización del estar en el mundo quizás usando otro lenguaje que es el modo de existencia no sé pero eso eso es como para tenerlo como discusión porque me gustaría que en algún momento como grupo de discusión quizás tocáramos un poquito pero eso gracias vamos entonces en el siguiente orden Rodrigo Renzo Antonieta Juan José Rivas hola super cortito para que tengan más tiempo solamente para rescatar un poco lo que se ha dicho creo que la idea de este humanismo serio va a ser súper interesante de discutirlo todo a lo largo del grupo de estudio especialmente porque bueno una lástima que Daniel no esté pero especialmente por la distinción que estamos usando ahora entre antropología antropocentrismo y humanismo Daniel tiene un trabajo súper bueno en ese sentido como un rechazo al antropocentrismo y intentar rescatar una especie de humanismo y creo que en Simondone es como súper potente pensando en la época que está escribiendo en el 58 y la cibernética pienso en el argumento que decía Dusan sobre Sloterdijk que habla sobre un humanismo si queremos ser humanistas ese humanismo tiene que ser cibernético que lo menciona en la humillación por las máquinas o en la turpo en la esperanza de Pandora vamos a crear alguna técnica que nos va a salvar de los problemas de la modernidad o sea pareciera ser que Simondone uno podría también insertarnos esas discusiones que son súper presentes y sobre la distinción entre automatización y autonomía creo que también es súper clave y yo creo que para quien conozca por ejemplo la teoría del sistema habría que pensar cuál es la la unidad que permite hacer esa distinción o sea qué está usando Simondone para distinguir entre automatismo y autonomía cuál es el tercer excluido que permite hacer esa distinción tal vez dentro del texto luego lo podremos encontrar y lo digo por eso también paliando con Luhmann y como por ejemplo Eric Hort tiene un texto que él habla sobre esta máquina de Fon Foster como la máquina gracias a propósito de la máquina abierta y máquina cerrada así que hay estas cosas creo que igual están quedando a la luz de la distinción pero una pregunta para ti Claudio tal vez me interesa acertar aprovechando que estás que Simondone cierto tú mencionabas ahí bien que uno de los intereses de Simondone es insertar nuevamente cierto a la técnica a los objetos técnicos dentro del mundo de los significados la cultura y pensando cierto si todo todo momento histórico toda época tiene su propio humanismo pensaba que en tu trabajo tuve los algoritmos como la dimensión asignificante de los algoritmos no sé me gustaría saber cómo tú relacionás cierto ese intento de Simondone ese ejercicio intelectual de Simondone de insertar el objeto técnico cierto que ha sido rechazado hacia el mundo de lo que no tiene significado no y como tú lo veí en tu trabajo cierto propósito de esa pregunta por el algoritmo de esa dimensión asignificante lo pienso también por la idea de automatismo también porque Simondone cierto tiene una especie una especial y particular concepción de automatización no que al parecer podría estar chocando con la automatización que tenemos ahora no estamos en un mundo donde cierto al parecer los objetos cada vez son más automáticos no o la automatización es cada vez más importante y están más activos más presentes en el mundo precisamente por esa característica eso eso por comentar gracias por tu disposición y gracias por todo su buena disposición de participar Antonieta Antonieta hola bueno primero dar las gracias por la iniciativa y quiero hacer una pregunta súper desde como el desconocimiento soy historiadora de arte islámico y un poco como en la vía de lo que preguntó Nicolás como me gustaría también saber a qué se refiere como que me da la impresión cuando leí cuando leí a Heidegger también que la técnica que es una visión muy eurocéntrica y que y que la era tecnológica comienza casi que con la revolución industrial y desconoce como como todas estas herramientas o elementos técnicos previos como a pesar a pesar de que en el mismo texto está hablando de Prometeo etcétera y en ese sentido claro mi pregunta va más bien en en qué tan qué tan útil para mi propio trabajo yo trabajo con la historia de la ciencia en el islam desde la historia del arte por lo tanto estoy en el mundo medieval en donde en donde la técnica lo técnico y lo estético van van de la mano a propósito de lo que dice Roberto también pero en ese sentido mi pregunta es como qué es lo técnico parecido a qué es la máquina que pregunta Nicolás para saber si es que esto me podría dar luces para mi propio trabajo es que puedo pensar las ciencias de la edad media a la luz de Simondón porque claro en la edad media hay una hay una diferenciación hay una clasificación de las ciencias que es propia de la edad media pero pero bien no estoy no estoy en esa época y claro mi análisis es más bien desde lo estético eso era mi pregunta bueno Renzo y Juan José gracias Duzán buenas tardes con todas todos disculpas por haber llegado tarde en nuestro papel en el horario y agradecer igual de este espacio para poder reflexionar en torno a este valioso texto para todas y todos aquellos que nos interesa el mundo de la filosofía de la técnica y sobre todo de las ciencias humanas e inhumanas sobre todo sí creo que me gustaría recargar según lo que vengo escuchando del diálogo en la hora que me conecté sería muy importante tomar en cuenta yo creo lo que Simondón menciona como el medio asociado el medio asociado desde un enfoque organológico no sé cómo lo observas Claudio tuve en ese sentido este medio asociado cual refiere Simondón del objeto técnico para poder concretizarse frente a su entorno visto desde una noción de sistema como tal en la retroalimentación por ejemplo Simondón da el ejemplo de la turbina de Gimbal con su medio asociado que vendría a ser el río sin embargo la crítica de Simondón es tal que no refiere hacia cómo repercute esto en el entorno o el medio asociado que es la naturaleza en este caso el río de qué manera se ve afectado por supuesto hoy en día está mucho más el hincapié en cómo realmente poner ojo en este medio asociado para generar este diálogo entre naturaleza cultura tecnología en estos tres ámbitos que nunca se tocan y que bueno que Simondón también lo recalca en este libro muy evidentemente y que justamente tomando lo que dijo Nicolás antes también justamente nos lleva a ese enfoque en el cual vemos lo maquínico como algo que no puede aunarse al orgánico la organicidad de la máquina no está insertado en nuestra concepción de de dualidad entre que lo tecnológico podemos también nosotros adoptarlo como un medio asociado en nuestra evolución como especie en ese sentido y ese medio asociado también tecnológico y técnico repercute también en el medio asociado que es la naturaleza en sí misma entonces sé que estamos en la introducción pero me gustaría conocer un poco esa mirada desde el medio asociado como tal en la reutilimentación sobre todo en el paso este de la vuelta muchas gracias nuevamente a todos gracias bueno primero de todo también agradecer el espacio y el taller creo que está súper bueno que se estén manejando estos autores porque son bastante abandonados en las formaciones por lo menos de pregrado en las distintas ramas mi pregunta viene en línea de las preguntas anteriores pero así como de hecho más pedestre quizá es la pregunta respecto a la idea de los objetos técnicos son finalmente objetos cosas probablemente tal y no y lo pienso en personas o procesos relacionales con personas lo digo o sea en primer lugar así como desde la filosofía más compartida por todo pensando en las tecnologías del Joe Foucault digamos toda esa idea como del trabajo de uno mismo etcétera pero también quizá con no tanta política pensándolo también por ejemplo no sé la ingeniería de procesos en muchos casos tiene que ver con armar esquemas de cómo la gente tiene que hacer su pega o en el ámbito de la educación las técnicas pedagógicas en el fondo cómo tengo que sentar al alumno en la sala cómo tengo que hablarles cosas que influyen sobre interacciones humanas lo que en el fondo uno podría decir que son técnicas o tecnologías me gustaría saber cómo cómo se aborda en ese sentido desde Simón Dono o bueno cómo va a aparecer a lo largo de la de la conversación gracias Claudio tiene muchas inquietudes y quieren conocer tu opinión bueno de nuevo no no voy a estar a la altura de tantas preguntas y tantos comentarios lo agradezco todo tengo aquí anotadas algunas cosas de verdad pido disculpas a quienes no les deje fuera lo que lo que dijo todo lo que dijo Nicolás es muy muy interesante realmente el el tipo de de reflexión a las que refería Nicolás me parece muy muy fascinante y y allí más o sea yo creo que tú lo que las preguntas que tú hiciste van por el por el camino más que más que correcto eso es más que interesante o sea no creo que tenga mucho más que agregarse porque creo que ya ahí ya tienes las preguntas correctas creo yo pero me parece interesante lo que decías de la máquina o sea esta pregunta ¿qué es una máquina? que suena como una pregunta que es muy difícil pero sin embargo ha sido un tema más como que ha sido abordado bueno en autores ya desde Leigh y Guattari por ejemplo la noción de máquina ahí es es clave y hay un en esa misma línea hay un hay un libro muy reciente de Levi Bryant que se llama Ontocartographies que se llama precisamente que tiene toda la primera mitad del libro es ¿qué es una máquina? y está escrito de una manera muy muy accesible y muy interesante digamos porque precisamente la tesis de Brian muy en la línea de Leigh y Guattari que todo es una máquina la naturaleza es una máquina los humanos son una máquina la ecología es una máquina la sociedad es una máquina etcétera pero no entendiendo máquina como la entendía el humanismo ese es todo el chiste no es decir somos todos máquinas somos todos como robots somos todos como repetimos ciegamente porque eso sería decir somos todos máquinas cerradas lo que está diciendo Brian somos todos máquinas pero somos todos máquinas abiertas incluía las máquinas técnicas esa es como la vuelta que me parece que es muy muy interesante y que tiene que ver también bueno con algunas de las cosas que decía Javier de la cuestión de la indeterminación y en ese sentido el no funcionar la indeterminación el accidente la pana como tú la llamabas es una característica esencial de la máquina es decir no es el afuera de la máquina sino que es parte de la máquina en su funcionamiento y precisamente y bueno Brian vuelvo a esto de la indeterminación y el accidente pero para cerrar lo de Brian Brian diría bueno hay algunas características de esta máquina abierta que podemos decir primero una máquina abierta es decir está siempre en relación con una afuera conecta ya también muy de les y guata muy una máquina algo que conecta dos cosas o sea que establece una relación una relación entre por ejemplo el humano y el árbol digamos pero y que los términos que por eso es esta idea de antología relacional que también herida de Simondó o sea la máquina aquello que conecta pero ¿qué conecta? conecta otras dos máquinas digamos o sea conecta al humano con el bosque la motosierra conecta al humano con el bosque que ya en sí también el bosque una máquina abierta y el humano una máquina abierta las máquinas son máquinas que conectan con otras máquinas pero cada una de estas es una máquina abierta eso me parece que es muy interesante amplifica o sea entra energía y sale energía pero sale energía amplificada esa es otra característica de la máquina y funciona ¿qué significa que funciona? significa que antes que significar funciona y la significación sería una máquina la significación como lenguaje etcétera y eso también es interesante para mí a propósito de la cuestión de la cultura que desde los estudios culturales de lo que se ha llamado el giro lingüístico etcétera se ha pensado la cultura más bien subsumía al paradigma de la significación y lo que haría alguien como Brian es decir bueno la cultura funciona digamos y una de sus funciones es significar pero no es la única digamos y no es la que establece un corte ontológico respecto de el mundo no humano el mundo no cultural y bueno a propósito de la indeterminación y esto con esto le reflexiono algo conecto con algunas cosas que decía Renzo respecto de lo de medio asociado yo decía al inicio que Simondón en el francés hay dos términos medio como medio para un fin es Moyans mientras que medio asociado como se traduce en milieu ambiente y precisamente si nosotros hablamos de medio en español como que se pierde esa distinción entonces estamos hablando de hay que hacer cada vez hay que decir la distinción mientras que en el francés Simondón no tiene ese problema y especialmente el giro de la cultura versus técnica a la cultura técnica es pensar la técnica no como medio sino como medio asociado y eso que significa que cada nueva cada nuevo o sea uno puede decir bueno yo uso me compré una motosierra para cortar el bosque pero al hacer entonces me compré la motosierra como medio para un fin digamos porque quiero cortar el bosque porque quiero hacer esto pero al utilizar la motosierra en el bosque modifico completamente el medio asociado entonces la motosierra ya no es un medio para un fin sino que es un medio asociado porque me genera un nuevo contexto digamos entonces esa indeterminación no solo va a ocurrir cuando la motosierra falle la indeterminación está ya en el acto de digamos utilizar una máquina digamos que va a modificar completamente el contexto en el cual entonces esa distinción entre medio y medio asociado que decía Renzo es muy importante para pensar la indeterminación que no está restringida al 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 límite a la falla solamente solo que ahí se hace más evidente bueno pero pero gracias Nicolás porque me parece muy interesante todo lo que decía y a propósito también de bueno lo que decía Antonieta y que se conecta mucho con algunas de las cosas que decía Roberto y que creo que ya Dusan le contestó en el chat yo creo que el capítulo 3 de o sea la parte 3 del libro sobre donde hace la distinción entre objeto mágico objeto estético y objeto técnico puede ser una clave para pensar las cuestiones que a ambos que tanto Antonieta como a Roberto les preocupa ahora obviamente la pregunta Antonieta es difícil o sea como que puede servir Simondón para pensar la relación ciencia y arte en el mundo islámico medieval es como una pregunta para una tesis de doctorado pero me parece que si hay algún lugar donde se podría encontrar una pista para eso sería en la parte 3 del libro y eso bueno lo de Agam la relación Agamben Simondón me parece que es interesante pero me parece que hay que irse con cautela ahí porque igual ahí están hablando de dos paradigmas completamente diferentes yo creo que todo lo que dice Roberto de Agamben es correcto pero me parece que no Simondón está pensando de un paradigma muy diferente entonces hacer ese vínculo entre Agamben y Simondón requeriría un mínimo de digamos de establecer un lenguaje común entre los dos creo que las pistas que tú das son interesantes para pensar esa relación pero creo que hay que hacer un trabajo previo ahí de homologación al menos de un piso común para hacer ese diálogo ese debate eso lamento si dejé otras cosas afuera bueno Rodrigo me preguntaba por lo de algoritmos y asignificación lo único que yo ahí diría también en honor al tiempo es que yo la noción de asignificación si no la tomo de Simondón sino que es una noción que yo tomo de Guatari y donde no se trata de oponer de nuevo de oponer como el mundo de la cultura al mundo de la técnica como si la significación perteneciera a la cultura y la asignificación a la técnica sino que Guatari también trata de pensar precisamente como en la reproducción de una máquina social entran en juego funciones significantes y funciones asignificantes pero que ninguna es no hay una jerarquía entre unas u otras o que una pertenezca al mundo de lo humano y de la autonomía por lo tanto y otra al mundo de las máquinas y del automatismo pero es más bien una relación un concepto que yo tomo de Guatari y Simondón en la individuación él tiene otras nociones tiene otra noción de significación que es muy importante tiene que ver con la información etcétera pero habría que trabajar digamos esa noción de significación pero no es la noción de significación que heredamos del giro cultural o del giro lingüístico que es como que la cultura significa y el mundo no humano no significa etcétera sé que es una respuesta un poco insuficiente a esta altura pero bueno después de Do Bondón está perfecto Do son disculpas está bueno no si está bueno creo que es uno de los temas que son más o menos relevantes y aparecen y que está relacionado con aquello que constituye lo maquínico esto de significante y además es lo que hace un poco la lectura de este texto un texto interesante que se conecta de maneras a veces problemáticas interesantes operativas contradictorias con en este caso cuestiones que escribieron de Léz y Guattari la idea de máquina como pensarlo aquello como como aquello que simplemente funciona o produce en lugar de representar pero todos esos son temas súper relevantes yo agregaría que para Andrés quizás y para ti Rodrigo ya que Andrés mencionó a Archer y esto juego mutuo a diferencia de la interpenetración que es una idea que también ocupa Parsons para clasificar o caracterizar ciertas formas en que dos sistemas son altamente interdependientes como el psíquico y el social yo diría que en la parte que corresponde a nuestra siguiente sesión a la evolución del objeto técnico ahí están esas claves y esto es un aspecto que menciona al final de la introducción yo estoy en el fondo voy a iniciar este proceso entender el objeto técnico desde sí mismo cómo se relaja en sus distintos estadios en sus edades de manera tal de revelar a partir de ello la forma en que se relaciona con el hombre la forma en que hay una cierta disonancia con la cultura finalmente por lo tanto creo que es un tema que va a aparecer nuevamente a lo largo del texto y va a tener varias respuestas eso y hay que dejar descansar a Claudio que está en Italia mucho sueño bueno yo le quiero agradecer a todos por las interesantes preguntas y por su interés también y a todas las personas que participaran vamos a tratar de que sea lo más participativo posible de quizás que haya intercambio por correo en el caso de que haya alguna duda respecto de las recomendaciones de textos que fueron apareciendo y nada no sé si Rodrigo quieres agregar algo también no 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 nada más que agradecer a todos Claudio muchas gracias de nuevo creo que todas las respuestas fueron lo suficientemente buenas tanto para crear el mapa de lectura que vamos a tener posteriormente y también para también aclarar un poco para dónde ir con ciertas cosas creo que fue muy provechoso y gracias a todos también gracias a Javier que también va a ser uno de los expositores de la tercera sesión gracias a todos ustedes también por participar como bien usan la idea de un trabajo en conjunto entonces tanto la grabación y como el chat lo vamos a compartir entre todos para ir trabajando también dentro de este semestre así que muchas gracias a todos con esto terminamos y hasta mayo con la primera parte del texto muchas gracias a todos que tengan una buena noche gracias ¡Gracias!